Recordemos que las mascarillas de hidratación son muy importantes para sellar la cutícula de tu cabello, mantenerlo muy suave, muy sedoso y recuerda, la frecuencia de uso también es muy importante para que tú puedas ver esos resultados y el tiempo de exposición, porque si te pones la mascarilla y no la dejas al menos 3 minutos, no vas a conseguir los resultados que te promete cada una de ellas. Nuestra preferida tela caviar tiene colágeno, tiene proteína, que nos van a ayudar a preponer los ácidos grasos que se nos perdieron durante el proceso de coloración. Después de que fuiste a la playa, después de que te pusiste al sol por mucho tiempo, después de que tuviste un daño después de una cirugía, todo eso nos va a ayudar a reconstruirlo tela caviar. Ofrece hidratación, nutrición y reconstrucción. Tres efectos en una sola mascarilla, gracias a que sus principios activos se van liberando con el tiempo de acción. Los primeros 5 minutos hidrata, los primeros 10 minutos nutre y de 15 a 20 reestructura. Así que esta es ideal, tiene un efecto tela araña a la hora de aplicarlo. Vas a ver el efecto de inmediato y lo que nos gusta a todas, nos va a ayudar a crecer más el cabello y a mantenerlo mucho más limpio. Ya no más moñas, ya no más huir, ya no más tapar tu cabello recogiéndolo. Si quieres recibir más información, ve rápido al link de nuestra descripción y con certeza uno de nuestros asesores te acompañará en la dirección de tu mejor producto.